Informe de seguridad del tercer distrito de policía a Sevilla, Caicedonia. Fin de semana deja a una joven muerta y un hombre gravemente herido en Sevilla. Uso excesivo de insumos químicos está condenando los cultivos de Sevilla y el Valle del Cauca. Fundación Evento Arte está educando a niños y jóvenes de las veredas de Sevilla en pintura y dibujo. Tercer distrito de policía continúa capacitaciones contra la drogadicción en los colegios de Sevilla. Sevilla Valle es reseñada en Sevilla, España. Grave incendio forestal entre zona rural de Sevilla y Tuluá lleva más de 200 hectáreas consumidas. Batallón de Alta Montaña Nº 10 está haciendo frente contra el reclutamiento forzado en el área rural del norte del Valle. Policía Comunitaria de Sevilla realizó jornada del buen samaritano beneficiando a 100 habitantes de la calle y en situación de desprotección. Este sábado, final del campeonato de microfútbol organizado por la Fundación Social y Deportiva Pala Huellas. Indere Municipal continúa adecuando a los diferentes espacios deportivos de Sevilla. Club Deportivo de Ajedrez de Sevilla tiene nueva sede y más implementos deportivos.